¿Es un club? Sí, este es el club de regata, ¿no? Acá me dijeron que venga yo A chicas ¿Tú estás en el medio? ¿Estás jugando al básquet? ¡Ah, no! Si hubiera chicas jugando al goles y a men ¡Pará! Son repajeros, amigo Hay chicos jugando al básquet Sí, pero no votan los chicos Oh, sí En San Luis no hay ni clubes Qué disimitismo